El tractor es la herramienta esencial que los agricultores usan para trabajar. El operador del tractor debe convertirse en un experto en su tractor y saber lo que puede y lo que no puede hacer. Los operadores deben de entender la función de todos los controles y cuándo deben y no deben de usarse. Es fácil asumir que el operador del tractor ve todo. Esa actitud le ocasionará problemas muy pronto. Por seguridad, usted debe de asumir que el operador del tractor no tiene idea que usted está en el área. Permanezca a una distancia segura hasta que tenga contacto visual directo con el operador y él sepa que usted está presente. El área entre el tractor y el implemento impulsado por la toma de fuerza es una de las áreas más peligrosas en el rancho. Algunos le llaman la zona prohibida cuando está en operación. No entra menos que el tractor esté detenido, el accionamiento de la toma de fuerza se haya apagado, todas las partes movibles se hayan detenido completamente y el conductor sepa lo que usted va a hacer y que lo haya reconocido. Si usted no está familiarizado con un campo o área en particular, primero haga un recorrido a pie, percátese de cualquier peligro. Si el tractor está equipado con una cargadora frontal, usted tiene otros peligros que considerar, siempre lleve la carga lo más bajo posible. Si las llantas traseras son algo ligeras y rebotan cuando la cargadora empieza a levantar la carga, añada un lastre adicional a la parte trasera de la máquina. Añadir un lastre no siempre es la respuesta. Asegúrese de no estar sobrecargando el equipo. Algunos agricultores han sido aplastados fatalmente por no haber usado el equipo adecuado para transportar las pacas redondas y grandes de paja. Las pacas ruedan encima del operador. Una opción sería usar la transportadora de pacas tipo lanza centrada en la paca. Debe de ser del tamaño correcto para manejar las pacas que está transportando. El conductor experimentado de tractor conduce a una velocidad baja, especialmente cuando lleva una carga pesada. El equipo de por sí es pesado en la parte superior, lo que facilita que se voltee por la inercia. Cuando se acerque a una esquina de poca visibilidad, no asuma que alguien que viene del otro lado lo puede escuchar. Puede estar conduciendo un equipo tan ruidoso como el suyo. Reduzca la velocidad. No conduzca más rápido de lo que podría parar si repentinamente alguien o algo aparece en su camino. Tenga en mente su propio tiempo de reacción. Lo mismo se aplica al conducir en las curvas. Esto es especialmente cierto en la noche. Familiarícese con la distancia de frenada de su tractor y su carga. Si necesita cruzar una pendiente o un terreno desnivelado, reduzca la velocidad. Cualquier irregularidad en el terreno podría ser suficiente para voltear el tractor. Si usted va a bajar o subir una pendiente, no presione el embrague ni trate de cambiar la velocidad. Además, siempre suba las pendientes de reversa. Baje la pendiente manejando de frente, pero súbela de reversa. Reducirá enormemente la posibilidad de volcarse hacia atrás. A veces tiene que trabajar en condiciones climáticas inclementes o en la oscuridad. A menudo, la visibilidad disminuye enormemente. Reduzca su velocidad al mínimo. Esté alerta con los hoyos y las zanjas. Durante una tormenta eléctrica, a menos que esté en una camina completamente cerrada, apague el motor, ponga el freno, retire la llave y bájese del tractor. Si está en un campo abierto, aléjese a una distancia segura del tractor y recuéstese en la zanja más baja que puede encontrar. Nunca se pare debajo de un árbol. Si está cerca, métase a un granero o a un vehículo cerrado. Si puede escuchar los truenos, usted está en un área donde puede caer un rayo. Busque refugio inmediatamente. No espere que llueva. 62 personas mueren en Estados Unidos cada año a causa de los rayos. Un tercio de los accidentes fatales en tractores suceden en carreteras públicas. Un tercio. El problema es que a veces sucede cuando el tractor no es del tamaño adecuado para remolgar el implemento. La mayoría del tiempo son los otros conductores los que tienen poca experiencia conduciendo en carreteras rurales. Por eso, es que los conductores de tractores no solo deben de preocuparse de su propio equipo, sino tratar de anticipar lo que otros conductores van a hacer. No trate de ir a la par con los vehículos en la carretera. Los tractores no se manejan bien a altas velocidades. Respete la velocidad máxima en la carretera para el implemento que está remolcando. Antes de salir a la carretera, asegúrese que todas las luces de advertencia, las luces delanteras, las luces traseras y las direccionales estén funcionando bien. Asegúrese que el letrero de SMV, vehículo en movimiento lento, esté limpio y visible. Esto le ayudará a advertirle con anticipación a otros conductores que van por esa carretera. Atranque los pedales de freno juntos para que cuente con un sistema de frenado doble. Si no lo hace y su pie se resbala, podría volcar el tractor. Trate de no conducir en las carreteras en la noche. Las distancias y velocidades de acercamiento son difíciles de juzgar. Cuando los conductores solo pueden ver sus luces, los conductores pueden aproximarse a usted demasiado rápido. Sería la culpa de ellos, pero es su vida. Tenga mucho cuidado antes de intentar salir a la carretera. Un terreno no pavimentado podría estar muy blando y usted podría volcarse. También tenga cuidado con los buzones de correo, que en zonas rurales generalmente están a un lado de la carretera. Lo más peligroso de conducir un tractor en carreteras públicas es dar vuelta a la izquierda cuando otro vehículo quiere pasarlo. Use los espejos para vigilar el tráfico de otros vehículos. Asegúrese que el tráfico que va detrás de usted sepa que usted tiene la intención de dar vuelta a la izquierda usando las direccionales. Espere que el tráfico se detenga para permitirle dar vuelta de manera segura. Después de un día de autotrabajo, es momento de parar. Ponga el freno de mano. Trate de no estacionarse en una pendiente, pero si debe de hacerlo, coloque cuñas en cada rueda. Ponga la transmisión en un trail. Baje los implementos al suelo. Baje la velocidad del motor tanto como se pueda. Apáguelo y retire la llave del encendido. Espere hasta la mañana para rebastecer el combustible cuando el motor esté frío. Esta sección de la operación básica del tractor es muy importante y tenemos mucha información que revisar. Trabaje arduamente para convertirse en un operador experto en tractores. Cuando trabaje cerca de un tractor, siempre asuma que el operador del tractor no lo ve. Nunca entre en el espacio que está entre el tractor y el implemento cuando el motor esté en marcha. Si no está familiarizado con el campo, primero recórralo a pie. Lleve su carga baja en las cargadoras frontales. No la sobrecargue. No intente transportar pacas redondas de paja sin las herramientas adecuadas. Mantenga baja la velocidad. Reducirá las oportunidades de una volcadura. Al acercarse a una esquina de poca visibilidad o a una curva, desacelere a una velocidad a la que pueda detenerse a una distancia inmediata. Reduzca la velocidad al cruzar una pendiente. Reduzca la velocidad en malas condiciones climáticas y o en la noche. Durante una tormenta eléctrica, bájese del tractor y busque refugio. Cuando conduzca en una carretera pública, asegúrese que los otros conductores conozcan sus intenciones. No se baje del tractor sin poner el freno de mano. Baje los implementos. Apague el motor y retire la llave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!